y te supieron que lo que estoy friend y comiendo el vi me lo gane te voy a castigar para que supara vámonos profe preparen sus oídos el instrumental está pesado es el beat que va a rapear hip hop de alto nivel mi chef 1,2,1,2 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 el killer de los killer ya regresó si que le killen 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 su desfile acabó despilen sus lenguas killen no hay tregua killen y apilen se to ya voy a killen mi serie antes que lo caniquile yo mucho feeling y estilo que con tequilo aquí lo malo un solo palo haciendo un monte que cabro es cabro en este esqueleto este día mi podio mi tarón es tu meta y orgullo es envidia no odio el orgullo es envidia no odio se preguntan si salía representado me dieron un permiso de salida permanente dejen de estar hablando si el que allanó el camino fue la aldea yo soy un mal hablado tu mal agradecido yo te mando a rapa tu madre yo soy un mal hablado pero tu eres un mal agradecido y eso no se te va a quitar ni volviendo a nacer tú vas a morir siendo un rapero yo soy lo que significa es ra yo soy lo que significa ser hip hopper ra conciencia no olvido el tiempo donde todo el mundo gritaba soy real que se joda la agencia que se jodan ellos no van a controlar lo que yo escribo gracias a mi gente de Cuba que me han informado conciencia no pido el tiempo en que todos gritaban soy real que se joda la agencia a ratos perteneces eso no va conmigo desde afuera sigo dando caos no me cogen vivo no persigo hago la intriga sabes lo que digo soy el que hostiga traidores tan solo solo sigo ni amigo ni enemigo lo que tengo es que un hijo y por eso te vendo un paquete y con picadillos mi hijo que avianta consagrado en esto no se queca te canta por escucha los aplaudis y después te acompleja ni old school ni new school engañarse no deja apago lámparras nuevas y lámparras viejas ni nueva escuela ni vieja escuela rapero que de grana a la vieja escuela y a la nueva escuela usted tan loco y esto no se queca te canta por escucha los aplaudis y después te acompleja ni old school ni old school engañarse no deja apago lámparras nuevas para ganarte el respeto tienes que aprender a respetar de tú tú no puedes decir respeto si tú no te respetas ni siquiera tú mismo claro mi hermano que esa gente tan loco esa gente tan loco y aman su tierra porque nada más uno loco se atreven a cantar todo lo que esa gente cantaba a uno qué se puede decir con los sanguinarios a una gente que desaparece en gente y ellos se lo decían en su en su cara allá mismo donde ellos podían damasele desaparecido voy a contar tú sabes todo no me pasó a mí esto no pero era un cuento que siempre nos decían allá tú sabes yo vivo en una zona pesquera en samaná república dominicana búsquenlo en el mapa lo más hermoso si usted tiene la oportunidad de ir a república dominicana valle a samaná googlelo y me lo va a agradecer después venga aquí en los comentarios ponga gracias por mostrarme el verdadero paraíso de república dominicana volviendo al tema siempre nos decían que si tú te iba a poner tu ridícula yo la sé perdía y te cogían la gente de cuba tú no ibas a aparecer nunca en la vida porque eso no sé cómo yo la quería disfrazar pero eso todo el tiempo latinoamérica completo ha sabido que es una dictadura que son régimen opresor todo el tiempo excepto los que se benefician del régimen porque en latinoamérica hay muchos países que se se beneficiaban del régimen ahora mismo no creo que sea factible beneficiarse del régimen porque no tiene nada que ofrecer en este momento está agonizando está viviendo su último su últimos días gracias a dios y esa gente tan loca porque si ellos desaparecían gente de otro país no estoy diciendo que eso era real o imagínate a la gente de tu mismo país a lo que tú tienes en tu misma casa diciéndote de todo todo el tiempo en los temas que te podían hacer esa gente estaban locos que se atrevían a denunciar a esa magnitud el régimen estando adentro del régimen yo no se hace más nada que plasmar la realidad en un papel hijo pesado yo se lo advertí desde antes de empezar que como empezó ese instrumental y que era el beat que venía esto era hijo pesado de verdad a qué hora a qué hora lo que tengo me lo gané a qué hora desde hace tiempo de los vestidos a qué hora a qué hora a qué hora lo que tengo me lo gané a qué hora 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 del planeta yo no me la veo y vivo de matón y que yo soy yo soy yo soy de lo imagina y lo ven a nada más todo lo barrio del planeta mi hermano viste lo cabrón que suena el ray en español judíos vendidos todos diciendo que el ray americano sin entender ninguna palabra es el mejor ray del mundo no sé si así que se dice pero para que me entiendan wey el español es el idioma más rico del mundo el idioma que tiene más palabras el español es la grasa los raperos en español son los que de tan loco yo no vendo mi cultura el luto a tita facilita se me blink in the ring fin de tu ruta un team de carcordis fruta bita loca bronca suele rap en español puta soja de luta a tita facilita shama no soporto a lo periodista ni entiendo la fama terrorista como sama metto la realidad cubana soy la maldita leyenda de legispa en español la única alma que dios me dio fue mi mano y mi frase muchos compran se inspiran tiran y se retiran muchos compran tiran y se retiran muchos compran se inspiran tiran y se retiran muchos compran se inspiran de nosotros tiran ven que no dan pa esto y se retiran a mi hace mucho tiempo que no me preguntan quien soy quien soy la humildad confunde a muchos a muchas personas no voy a decir una mala palabra que yo voy a decir una mala palabra que porque te vean que tu eres bacano bueno con todo el mundo creen que tu te lo vas a dejar meter doblado y la vaina no es así no te hagas la cabrona prepara punta dispara y mata el que cho tu jefe la vida y despueve en la cara para pararme hay que matarme yeguaza fui quien de coca el topezo del dolor de la calle en tu casa desplázate que esta distancia no fallo que yo boca loca quiero si me tomaron por el paraguayo oportunista y gusano caballo son tu y esas que le gritan vive el primero de mayo a quien es que le gritan vive el primero de mayo a quien es que le gritan vive el primero de mayo espérate deja pongalo ahí en los comentarios yo quiero saber ese ching a que hora que paso que me tuesto pa mi a que hora yo te volata a nadie a que hora desde hace tiempo te lo ofrecí a que hora que paso que me tuesto pa mi a que hora yo te volata a nadie a que hora lo que tengo me lo gané a que hora lo que lo trajo es mio me lo gané fajao sin miedo desde el barrio vengo mírame de pie con la que hago el te encontré todavía estoy aquí no inflema que historia tu me vienes a contar a mi ya no hables mas que escribes a mi no te me intrigues tu sabes bien quien soy dianosca rodríguez tu me quieres apagar pero no lo consigues quien llévalo en su frente tu a la sombra lo persigue cuando la sombra lo persigue quien lleva lujo en su frente todas las sombras lo persiguen yo me llévalo en su frente tu a la sombra lo persigue quien llévalo en su frente tu a la sombra lo persigue Me oprime mal no con nada, relaja la carona Que esa película es vaquero, a mí no me impresionan Yo estoy bajo, tú sabes cómo funciona A mí me matas o te mueres maricona Si tú vas a disparar, trata de ser certero Porque tú me matas o te mueres maricona Real Hip Hop Cubano ¿Con qué nos vamos ahora?